¡Suscríbete! Sobre esto, básicamente muchos de ustedes Me han comentado de que ustedes tienen La pequeño rumor El pequeño presentimiento de que posiblemente En la próxima actualización vengan cosas nuevas Ya saben que además de las cosas Que ya teníamos, vamos a tener una altura mucho mayor Con algo que se agregó hace poquito Que básicamente modificaron la altura en el juego Que eso está súper padre, ya que podemos Ya que vamos a poder tener mapas súper grandes Y esto mejorará mucho a la hora de Portear mapas, ya saben que de repente Porteamos un mapa de PC y aparecía cortado Y pues la verdad nos va a servir bastante También para posibles actualizaciones Para nuevos idiomas y todas esas cosas chicos Es una de las cosas que todavía no está agregada En el Minecraft PNC y se va a agregar Al igual que también pues todas las cosas nuevas El Wither y todo eso chicos Y pues nada, mi teoría en sí de esta actualización Es de que hay muchas posibilidades de que traiga otra cosa nueva Y vas a decir Android, ¿por qué es esa posibilidad? ¿O por qué piensas eso? Porque realmente chicos, o sea, se agregó A un boss en una bugle O sea, eso nunca ha pasado en toda la historia De Minecraft PNC chicos Y más que todo hizo historia De que en una bugle metieran algo O sea, la verdad es de que fue algo muy loco Y nadie se lo pensaba Incluso mucha gente estaba burlando De que pues nosotros estábamos entusiasmados Incluso ya nos habían confirmado De que en la próxima versión Iba a tener la presencia el Wither Y pues no estaba agregado Y nosotros estábamos muy tristes Pero lo agregaron en una bugle O sea, está bastante hardcore De que eso se haya hecho Debido a que pues como les digo Nunca se iba a haber agregado nada en una bugle Porque en una bugle ya es una versión Se puede decir que terminada Solamente hacemos este testeo Todos los de Android Para poder eliminar todos los bugs Y como les digo chicos Eso da una gran posibilidad De que todo esto esté agregado Al igual que también la segunda teoría chicos Es de todo lo que dijeron los desarrolladores O sea, se puede decir que la excusa Por la cual se atrasó la versión chicos Fue porque los Creepers explotaron de emoción Y eso está muy, muy, muy WTF Y te quedas como ¿Por qué es que explotaron de emoción? Y pues básicamente, seguramente Se han atrasado algo Por una cosa que no quieren contar chicos En serio La verdad es de que yo espero De que traigan una cosa nueva Les aseguro que va a traer más cosas nuevas Porque realmente, o sea Incluso los desarrolladores Dijeron en la Minecon De que iba La versión de la Minecon Tenía muy pocas cosas Y que incluso Iban a agregar cosas nuevas Que no están en la versión de la Minecon Que iba a tener exclusividad Para la fecha de salida oficial Y por eso mucha gente Se quedaba muy hypeada Y todo eso Y la verdad es de que O sea, esperemos que sí Traigan nuevas cosas Yo la verdad Pienso que trae otras nuevas cosas Debido a que la versión de la Minecon O sea No estaba 100% completa Y al igual Los desarrolladores Se quedaban como O sea Vamos a tener algo nuevo Y como les digo chicos Yo pienso que sí se va a agregar Incluso como les digo Tal vez sea algo mínimo Tal vez estaban hablando de la altura No sabemos aún chicos Pero Si les aseguro De que va a tener otra versión Esta versión va a tener una cosa nueva Yo digo que sí chicos Como les digo No es nada confirmado En sí Pues todo está en manos De los desarrolladores Al igual que también pues Ya solamente es esperar Para mañana chicos De que ellos nos digan Qué cosas nuevas Van a traer esta versión Y pues básicamente Todo lo implementado Todas las cosas nuevas chicos Que nos van a dar la lista Ya saben que Pues en sí ya tenemos un nuevo boss Tenemos un montón de cosas Tenemos comandos Y todas esas cosas chicos Que la verdad o sea Que era o no Es una implementación Que ya saben que Aquí en Minecraft Pocket Edition Vamos evolucionando poco a poquito Y les digo que En las próximas versiones Ya se vienen las cosas más épicas O sea se viene el end Se vienen esas cosas chicos Que la verdad o sea El end es lo que le da En sí Una meta al juego Que la verdad se va a poner Bastante hardcore Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben si quieren que traiga Más videos así Platicando un poquito con ustedes Y todo eso Ya saben no olviden Dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que pues a la hora De que salga la nueva actualización No te la vayas a perder Ya saben que el link Descarga lo tendrán Aquí en el canal Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por el apoyo La verdad los quiero muchísimo Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes que